Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, hoy nos encontramos en un evento de lo que es Jóvenes al Volante organizado por la Subsecretaría de la Juventud de la Provincia donde, bueno, estuvimos y estamos charlando con los chicos, aprendiendo una jornada por ahí muy interesante porque la mayoría de los chicos está próximo o ya sacó el carnet de conducir, entonces nosotros desde el Gobierno Provincial traemos este tipo de capacitación para darle una manito a los chicos en forma de diversión, aprendemos que eso es lo más importante de acá donde ellos van a ir aprendiendo las reglas de tránsito, las normas y también nos vamos a divertir, entonces por ahí eso es lo que consta la jornada y bueno, nosotros como funcionarios venimos a acompañar este evento que para nosotros es muy importante y particularmente para mí más porque yo soy del ámbito de lo que es el motor y los autos de carrera entonces también vengo a aprender, vengo a charlar con ellos, aprendo y veo la situación también del Dorado y como nosotros de la legislatura podemos seguir gestionando y trabajando en conjunto con el Intendente que paso a agradecerle y a felicitarle también por acompañar este evento y disfrutar sobre todo las cosas con los chicos así que nada, muchas gracias a ustedes, un cariño enorme mi nombre es Rudy Bunciac, soy diputado provincial gracias a ustedes, un gran honor de la gente gracias a ustedes, un gran honor de la gente gracias a ustedes, un gran honor de la gente gracias a ustedes, un gran honor de la gente gracias a ustedes, un gran honor de la gente gracias a ustedes, un gran honor de la gente gracias a ustedes, un gran honor de la gente gracias a ustedes, un gran honor de la gente gracias a ustedes, un gran honor de la gente gracias a ustedes, un gran honor de la gente gracias a ustedes, un gran honor de la gente